es un día pues especial maravilloso imagínense que yo me lleve el christian amigos así vestido de mujer bien depilado bien maquillado lo voy a hacer que le pegue una buena penada entonces mira aquí está nomás es lo único que te voy a pedir güey que te viste pues así nomás amigos bueno pues ya tenemos aquí al christian ahorita haciéndole los christi que rollo amigos como están espero que estén muy bien antes de decir la frase icónica de bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos de bichurro de show en parte no pongan la intro no la pongan quiero decirles amigos que pues hoy es un día pues especial maravilloso un día donde yo me siento pues contento me siento muy feliz ya es fin de semana y me quedo ya ya mi mami plebes porque me siento contento porque me siento feliz se van a estar preguntando ustedes porque ellos y porque pues resulta amigos que no sé si se acuerden hace poquito el christian hace como una semana yo creo no tiene como una semana o unos ocho días es lo mismo no bueno el caso es que el christian amigos pues me habla y me dice caile güey vamos a grabar un vídeo pero antes de eso vamos a ir a hacer unas vueltas y todo eso ahí voy ahí va adormenso para su casa amigos y pues yo iba con toda la ilusión de grabar porque a mí me gusta grabar y estar haciendo pues están haciendo mis tonteras para todos ustedes entonces entonces lo siguiente que llego a su casa y me dice que vamos a ir para con tu hermana sinceramente yo no sabía nada de hecho aquí voy a dejar unas escenas vamos a ir güey para allá para con tu hermana güey tu hermana ya sabe cómo está el show ajá mi hermana sí tu hermana la de la estética pues mira ahí tú sé que viene el día del padre no y el día de la madre ya pasó entonces para llevar el pedo pues por ejemplo como los dedos cortos me gustaría que me lavar se puede se puede maquillar la cara así con la barba como que ya miré los labios en gato te pusiste pestañas güey y pues llevo yo bien confiado y lo primero que me dice wey te vamos a hacer mi novia por un día y quien sabe que más yo me quedo extrañado bueno no me extraño sino que se me hizo raro que el cristal me dijera ese tipo de cosas porque pues ese wey es un poco raro en ese sentido entonces pues el día de hoy amigos ya sin tanto pedo y para que entren bien en contexto con este video yo le voy a proponer lo mismo amigos pero para eso hay algo más importante todavía el día de hoy el copa watsi nos invitó a grabar un video amigos de que creo que es de canastas y todas esas madres entonces imagínense que yo me llevo el cristian amigos así vestido de mujer bien depilado bien maquillado y todo el pedo amigos entonces pues irlo a que lo ve el rojo a que lo ve el watsi siento yo que lo voy a hacer que le pegue una buena penada entonces voy a hacer que el día de hoy sea pena de más amigos pero no va a quedar ahí o sea voy a hacer lo que hoy llevarlo para allá con los plebes que juegue canasta y todo eso con ellos así entonces voy a hacer lo que lo apena y pues también lo voy a llevar a cenar yo si me voy a pasar de lanza porque también amigos no se si se acuerdan yo ese video bueno ese día que estábamos grabando eso pues no terminó nada del video plebes porque lo más gacho de todo es que a mi me dejó afuera al día siguiente bueno no al día siguiente fue como en la tarde más o menos me llevó la camioneta y ya me llevó la cartera y yo me vine sin dinero me vine sin el celular me vine prácticamente sin nada plebes entonces pues hoy quiero que pase un día similar así como el que yo pasé y pues ahora sí sin tanto pedo y sin más que decirle bienvenidos a un nuevo video de sus amigos se mi churro show vámonos viejo bueno amigos así pues ya después de esta buena intro quiero decirles amigos que mucha gente pues va a decir eh wey porque no han subido videos últimamente andan bien vlogos y que esto y aquello amigos nosotros andamos tratando de subir video pues dos videos por semana que es lo que hemos estado tratando de estar subiendo pero hubo un problemilla ahí amigos un problema familiar por parte del Christian un problema de salud más que nada plebes yo sé que a mí no me corresponde comentarles esto amigos y tal vez el Christian en su momento se los vaya a platicar bien pero quiero pues quiero transmitirles esto quiero pasarles este dato amigos hace poquito el compa Lichín el hermano del Christian más que nada lo internaron tuvo pues un problema de salud no les voy a dar muchos detalles pero tenía un problema de salud que pues era pues de gravedad sinceramente de gravedad gracias a Dios ya lo operaron ya salió todo bien y ahorita pues nada más tiene que tener cuidados y todo eso y pues en base a eso pues Christian no no ha podido pues como que grabar pues no ha podido grabar porque estaba pues al pendiente de lo que ve el guapún que me tope ya era 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 chiquillo nunca puedo agarrarse ni una plática bueno pues ya salió ¿qué les estaba platicando? sí ya salió de esto amigos espero y se mejore la neta mi mejora de la suerte Lichín si estás viendo esto carnal sabes que te pesa un chingo güey porque eres parte de la familia prácticamente a pesar de que quiero decirlo públicamente a pesar de que en algún momento tuvimos nuestros nuestros ¿cómo se dice? ¿cómo se dice la palabra? no peleas no peleas sino que inconformidad yo inconformo por una cosa él por otra y a veces pues no no se halla la gente pues entonces de verdad pues de todo corazón güey sabes que yo te deseo lo mejor y siempre hemos sido muy buenos amigos güey pero sí quiero que le eches muchas ganas carnal quiero que le eches muchas ganas porque la vida es muy bonita y pues tienes un chingo familia que te quiere güey entonces pues bueno amigos ese es el mensaje que le quería dar para Luis este y quiero decirles que vayan allá al Instagram el compa de la china aquí se lo voy a dejar vayan y mandenle mensajitos de buena vibra de buen amor amigos y pues ahora sí ya sin tanto rollo ahora sí comencemos con el video ya estamos aquí afuera de la casa del Christian Ples y pues a proponerle lo dicho así que pues sigan viendo Ples Christian 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 Ples estaba un poquito cochina en la camioneta pero aún no 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 que quieres con eso esa ropa es tuya no no es Ah, te la vengo a traer nomás, güey No, la ves No, neta, güey ¿Y por qué vienes grabando? ¿Eh? ¿Y por qué vienes grabando? Ah, porque soy bien grabador yo, güey Ojo, últimamente miren qué machín me gusta grabar, güey Ah, ¿a poco sí? No, yo grabo vlog para todo, güey Lo grababa para otro lado, gorre No, abre la puerta, abre la puerta, te voy a decir algo, hombre Ay, ¿para qué traes eso entonces? ¿Eh? Te lo voy a enseñar Ya lo mire, pues, si te lo mire puesto No, pues, para que veas cómo es, mira ahora No, güey, se estiró, güey Se estiró, firma chín, güey No, soy mamón Arre Ah, bueno, si no abro me voy a ir Sale Abre, güey ¿Qué quieres? Bueno, no, a ver ¿Qué quieres? ¡Chule! ¿Chule qué? ¡Chule! La tengo castigada, chule No, abre, güey La tengo castigada, ahí viene Eh, quita el queso de la chingada, güey ¿Qué le quieres hacer? Tú quítalo, tú ayúdame Ok, que no, ¿quiere que me ponga la ropa de mujer y yo ahora? ¡Eh! ¡Eh! ¡La mamá, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Ay! ¿Qué onda, güey? ¡Ah, mi Dios, güey! No, güey, te traigo una propuesta, güey ¿Qué? ¿Cómo ves tú si el día de hoy... Subastamos el vestido Lo subastamos, a la vez No, no, luego lo subastamos El suscriptor quede mal por el vestido y los huaraches se los lleva ¿Cómo te hace a ti si el día de hoy al Cristian... Eh, pues... Ya ves que a mí el otro día me puso bien guapón acá, güey ¡Eh! Como doña, esas son las que van a los casinos, güey Uy, yo dije... ¿Yo si acabo de parir o qué? Mira, aquí está... Nomás es lo único que te voy a pedir, güey ¿Qué? Que te viste, pues, así nomás ¿Cabas con las chancurondas y todo? No, sí, güey, para que se... ¿El partido es su número, no? Eh, güey, la otra vez me mandaste caminando hasta la casa, güey Nomás es lo único que te voy a pedir Ah, pero dale, güey Pero que no... Yo tenía pensado llevarte para el centro, allá a la plaza... Por eso, yo no te voy a llevar al centro, güey ¿Tú crees que yo te pondría así de esa manera? Sí No, güey, eh Mira, la gente está comentando aquí Sí, Cristian, sí, mira, güey Aguanta, no sea yo, no Sí, sí, ahí te están poniendo un chingo de cosas, güey Tomado, güey ¿No se te ocurrió otra cosa, güey? Es que mi botona anda, güey Es por una manda, güey Antes que empiecen a decir que no me sale... Que no me sale bien la barba y nada de eso Yo hice una promesa que no me iba a rasurar hasta que el güey salga de allá al hospital Eh, por cierto, aquí dije un mensajito, güey Sí, güey Es que ya vengo grabando de la casa Ya llevo como 20 minutos de grabación A veces aquí se querían mucho y no se vestían de mujer A ver Casi, casi me llevo los pelos Oye, no, este nos lo dieron allá en Mexicali, güey En Mexicali nos lo regalaron Yo tengo el mío también ¿También fue aquí mi mamá? ¿Quién? Tú Verga, si me miro bien diferente, güey Este eres tú, güey ¡Ah! ¡Hala, güey! Póntelo, güey, nomás, póntelo, güey Nomás ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a un mandado Es que me invitaron a hacer una vuelta, güey Y ya te voy a decir a ti ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? No, pues si ahorita tenemos que ir con aquel güey Por eso, aparte de otra vuelta, güey ¡Ay, me voy a ir así! ¿Cómo es? Tienes que ser su dama de compañía Sí, güey, nomás por hoy Nomás este rotito lo es este Lo que vamos, vamos, queda así y ya Yo no me voy a chacar a contigo, güey ¡Arre! Pero, güey, me voy a... ¿Qué es lo que eres para hacer las cosas así? Es cierto, es cierto ¿Con quién vas tú? ¿Con quién vas? Con la justicia Sí, con la justicia Amigo, pues bueno, ya aceptó Ahora sí, este video Pues ya está a punto de comenzar Tiene como media hora comenzando Ahora sí, amigos Vamos a comenzar con este video Y hacer que... Mi dama de compañía hoy Sí, güey, pero a ti sí te queda A mí no me va a quedar Sí te va a quedar Ustedes me van a salir los de estos ¡Arre, escálate, escálate, escálate! ¿Ya, pero están listos? Ya casi, ya casi, ya casi sale tu... Tu... Bueno, no sé si sea tu viejo o tu vieja ¡Dale! Sal, 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 sal ¡Arre, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, grítese! ¡Eh, güey, tú! ¡Eh, güey, pero no sé! ¡Eh, te siento como que muy... Te siento incómodo, güey! ¿Cómo incómodo? No, estoy en el gusto Porque te lo hago todo al aire aquí ¿Sí? Sí ¿A ti cómo te hace? ¿Cómo te hace que se mira? ¿Eh? Porque uno que me da mujer Se ve horrible Güey, sí, sí te mira Se ve niña tonta Yo la neta... ¡Eh, güey, no! Pero sin gorra, güey Es que no me corto el pelo tampoco No, pues así, así, así Dos colitas de chile Ah, dos colitas de chile A ver, a ver, vamos a hacerle Vamos a hacerle colitas de colitas ¡A ver! A ver, uno por aquí Ah, si te salen, güey, salen dos colitas, güey Amigos, bueno, pues ya tenemos aquí Al Christian ahorita haciéndole los... Me llaman Cristi Cristi, Cristi, eh Ahorita se llama Cristi Yo en el otro era Josili Y en este, güey, aquí se llama Cristi Es, güey, ay, no No, güey, ay, no, amiga Arreglate las raíces, porque... Que soy de raíces negras Tú sí se mira que estás echando buenas raíces Un moño, güey, este... Ay, pero yo a ti no te peiné No seas mamón, güey Eh, no, pero me maquillaste, güey Eh, si lo maquillamos, chile Ay, ¿tú qué crees? No, pues la maquillada o las colas Las dos cosas Mira, la gente Yo he visto lo que está comentando la gente, güey Sí, ¿qué tal? Sí, que quién sabe qué más Sí, déjame tu pez Y Octavia de peña con la mire Déjale este para acá Déjale este chiquito Déjale este chiquito Ay, chule, no manches Paque, ve lo que siempre te dije cuando la peino Hombre, con razón no se deja peinar Eh, vamos a hacerle fleco Fleco, no, así Cuídate, cuídate Cuídate, cuídate Ay, como las enfermeras Ajá Ay, me arruñaste la frente Con todo respeto, no A las chicas, yo las amo Anda Ay, lo que sea Vamos a vacilar Ay, no, güey A ver, ahora Vamos a maquillarla, vamos a maquillarla Ni pedo, güey, ya estás aquí Pero cómo vas a maquillarla así con los pelos, güey Oh, la chule, güey, buena Chule beauty Chule beauty al salón y al spa Ay, hablando de spa, si me ocurre algo Ahorita te voy a decir Pero bueno, vamos a maquillarla primero Ay, no, güey No, nomás, va a maquillar, ya No, va a maquillarla Y un detallito, güey Y un detallito y ya, ya está Arre Que Oye, te voy a decir Bueno, hijo, ya va quedando ahí ¿Cristin? ¿Cristin? Dijimos qué te llamas Crystin, sí Crystin, sí ¿De qué color vas a quedar la boca? Péntasela roja, güey Tienes un rojo Un rojo Rojo chantú Un rojo pirujo Un rojo pirujín Sí Ay, ángua, ya está chule, güey Tiene maquillaje de Selena La Quintanilla Sí, claro ¿Este de qué? Tenía otro bien Ah, ¿ves? Este también es de Selena, güey Sí, pero el Cristian me los quemó a los otros Selena, dice, güey Ay, güey, tienes calestream Hola, ¿ves? Qué perro, güey Ando buscando uno ¿Y el test? ¿Por qué para ponerte maquillaje te tienes que medir? ¿Qué te tienes que medir, güey? Tienes que medirte, pues, para no ponerte en exceso Sí Y este tengo de Akenia Oye, ¿tienes tu maquinita de depilar? Por ahí en realidad ¿Qué? ¿Por qué? No, este es un... Le estaba comentando yo a la chule Muy misterioso Así se ve más chida las patas, güey No, sin pelos, a la verdad Yema, güey Yo no te voy a hacer sufrir como tú me hiciste sufrir, güey Ya nomás te lo voy a quitar así con pura maquinita Arre Y un extra Más o menos, güey Y un extra, y un extra Nomás los pies y un extra, arre ¿Cuál extra? Un extra Cuéntate, güey, si es la sorpresa, es la sorpresa No, no, nada Ustedes, ¿ya estás listo, güey? Ya, ya, ya Ya no me canta Esto no chile Tiene, Cristian Siéntate, güey Hombre, loco Siéntate, güey Y la gente estoy cooperando porque... Porque ya la hicimos contigo, pues Eh, güey, y no, güey A mí me lo hicieron con la cera, güey Un día lo vamos a hacer con cera, güey El que aguante más con cera Gane más dinero No, con cera duele más El que aguante, ir a guacha Por ejemplo, le vamos a poner valor de dos mil pesos a cada pierna, güey Para que veas lo que duele, güey Arre Dale, chile, dale Bueno, güey Dale, dale, dale Pa' que te acuerdes de los viejos, tío, güey Eh, sí, a ver Sí, que se mire limpiecito, pues Porque a lo mejor al guacho no le va a gustar, güey Ahí está ¿Quién habla de Guadalajara? Déjate esto ¿Ay, qué, 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 qué. ¿Qué es lo que te sale? Pásalo, pásalo Aquí tengo ¿Cómo veo, güey? Lo voy a hacer mi novio por un día, güey Qué miedo que hiciera La maña que está agarrando ahí, yo sí. La maña, esa es la maña. ¿Sí viste cómo me traía el hace poquito? Sí, sí, sí. Ah, pues yo también. Ay, qué machito. A ver, espérate, 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 espérate. A ver, quiero sentir yo la sensación. ¿Por qué, Joc? ¿Estás allá? ¿Estamos igual de lejos? A ver, vamos a ver las truzas. A ver, ándale. Está ayudando, eh. Está ayudando, ahora. No, está bien, está ahí. ¿No te agarro los pelitos, güey? Más para arriba no creo que quieran porque tiene un pelero, se les va a chingar la maña. Ah, ¿por qué tienen un pelero, güey? Sí. Ah, pues para allá va el pedo ahorita. ¿Quisiera? Soy pelona. Tú, güey, no mames, tienes un pelero, Cristian, güey. ¿Qué querías? No, pues, así como yo, pues. A mí también no me crece. Sí, córtalo bien porque si no me voy a mirar más para la verni. ¿Qué es que se te ven las piernillas bien chiquitas? Más que las mías, para que te des una idea. Ah, que las tengo, tibia. Ay. Como yo le hago con la cera, oye. Ay, me duele, güey. Así que se sirve bien acá, a ver. A ver. Ahí está, Jaira. Como nueva, fresca y radiante. Métalo para acá, güey. Ay, muérono, güey, muérono, güey. Sí, lo que viene. Dale bien. No, mames, Cristian, no te has bañado, güey. Uy, huele a puro requesón. Dale bien. Dale bien. Hey, Chile. Te animo a resolver un peleo fundido. Está loco. Arre, 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 arre. ¿Qué? Ni se va a ver. Para que viste que esté jugando, te pique bien, no es cierto. No, si ya está mal con el zombi. No, 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 no. Jálate, jálate, Cristian. No, te lo van a poner en el tiempo. ¿Cómo? ¿Hemos iniciado? Allá, dale, 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 que se lo resume. Arre, arre, arre. Vérono, arre. Ah, ya di por Politénez. Arre, 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 arre. Arre. ¿Cómo se va a mirar? ¿Para qué? Pues yo sé que no se va a mirar, pero lo vas a sentir, güey. La gente va a saber cómo se siente. Ay, güey, no me había visto, güey. En esto, ¿qué? No, mames, Cristian, güey. Arre, pues. Dale, fuego para adentro. La chula es carcada, la chula. Dale, vente. A la vente, güey, güey. Güey, no, una vez a mí me tocó. Bueno, normalmente casi la mayoría de la gente se razonan. Algunas no, pues, pero con la maquinita te van a quedar los pelitos de la peñita, güey. Y esos son los que pican. Dale, dale, dale. Eh, 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 eh. Arre, pues, cierra, cierra. ¡Vale! Sí. ¡Vale! 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 ¡Tienes que enseñar los pelos, Cristian! Güey, qué machis le va a picar. ¡Eh, sí! Quiero ver los pelos, güey, que te quite, güey. ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, la vente! ¡Eh, no, espérate! ¡Eh, no, espérate! ¡Eh, no, espérate! ¡Eh, güey, es que tal la del cero, el cala, güey! ¡Es por eso, no! ¡No, la chula me la... ¡Eh, espérate! ¡Para que vean lo que duele, besti! ¡No, Dios mío, amor! ¡E, espérate! ¡No, ya! ¡Cole, ya! ¡Pase que tuviera tantos pelos! ¡Ah, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Te falta un poquito! ¡Abre la puerta! ¡No, ya! ¡Vámonos! ¡Te quedan, te quedan! ¡No, no, ya! ¡Eh, chule! ¡Todos, todos! ¡Todos! 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 ¡Ay, sí! ¡Todos! ¡A ver lo que te quito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué! ¡Eh! ¡Chule! ¡Te lo quitaste todo! ¡Todo! 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 ¡Ahí a veces te lo quitan! ¡Hombre, güey! ¡Me agarraba el cuerito, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, amigos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos allá con el WhatsApp para que... ¡También hay tijeras! ¡Para que conozca! ¡Arrenme las cuentas! ¡Para que conozca a Cristina, amigos! ¡Sigan viendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La chule! ¡La chule! ¡La chule! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! así manejas que quiere yo sí que quiere yo si anda es que esa playera me la pongo ya de vez en cuando amigos ya estamos aquí ahorita estamos a punto de comenzar el gran torneo de porque van a decir una tía mía una tía que lo que lo que pasa que hoy es mi novia por 24 horas entonces me lo traje para acá porque tengo el catálogo de los que ando vendiendo no 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 creas que era el vestido que se lo movió en su lugar y la chica que viene en este vídeo y lo va también en vídeo en este momento en este momento el quinto el quinto está solo está solo dale 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 con todos con todos parece la chabelita Yo siento que nadie se va a ganar los Jordan esta vez, a como vamos Parece que acaba saliendo el seguro de le pitar a la mujer a la verga Bueno amigos pues acabamos de terminar de grabar el video con el compa Watsi, cálense A verlo a su canal porque se puso algo perro el video, una dinámica chila e interesante Si wey, y diferente porque si te diste cuenta los castigos también tienen que ver ahí con ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo? Tú y la chulia subrieron wey La gente si pues nos tocó castigo a nosotros pero valió la pena Al principio si me desmoralicé un poquito porque acá Don Yossi se ganó los Jordan Ah y 500 Y un reloj Y ya para cuando tire yo Si se ganó varias cosas pero no hay que decir que fue wey O si fue cierto esa madre ¿Cuál? Eso ¿Tengo que decir que fue cierto? No hay que decir que quien se ganó las cosas No hay que decir que me gané por favor Si vato presumido Ojalá y no te quede nada No, si me lo quedaron Fue muy puro nuevo Pues yo me gané una bocina Y un, un, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Lo de Sara? Una tarjeta Una tarjeta de regalo de mil pesos De donde puedes cambiarlo ahí por una despensa Y te ganaste 50 sentadillas Y me gané un castigo también, 50 sentadillas Y pues vayan a verlo, vayan a verlo No hay que decirles más, vayan a ver el canal del Watsi Y capaz que son mentiras que yo y se ganó el Jordan Y van a decir que es puro pedo Pero ahí van a hacer la entrega, ¿no? La entrega se va a hacer Ahí se va a ver si es verdad o no Entonces, pues, como me miren aquí un lado del Watsi No piensen que soy la Kiss No, soy la Kiss No, la Kiss está a este lado Yo ando vestido así porque, pues, el señorón este Pues ya saben lo que, las tarugadas que se le ocurren Entonces, pues, entonces, ¿qué? ¿Un tenio o qué? No, no, no puedo, no puedo No puedo No puedo El derecho, el derecho Se los venden en 7000 Sigan viendo, ánimo Amigos, aquí estoy esperando el Politenis Que venga, ahorita el Christian está ocupado ya platicando con el Watsi Pero, como tiene las llaves del carro Él se vino en su carro, plebes, guacha Él se vino en su carro y todo Llévatelo, 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 llévatelo Ey, ey, Politenis Te vas hasta la casa, güey Allá lo dejas, el carro en la casa ¿En tu casa? Sí, bueno, ahí en la casa Ey, pero córrele, córrele, córrele Ey, no se dio cuenta, no se dio cuenta No, no, vámonos Dale, 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 vámonos Leve, allá viene el Christian Allá viene bien, bien destruido Bien derrotado ¿Qué? ¿Para que vean lo que se siente? Dale, Politenis, dale, vete, vete, vete Vete, vete No, 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 alcanza Dale, Politenis, dale, güey A la bestia Ay, 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 me voy a agarrar, me voy a agarrar Hijo de la bestia La bestia, ni modo, ahí se quedó, ahora sí Y pues, mi perro Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Chau携ad Chau Chau